Pimpong Kong, con que viva la vida, su nombre Carolina Lanza, ¿apodo? Carola, o Carolina, o Lina, ¿frío o calor? Ay frío, ¿té o café? Café, su crush famoso, crush famoso, mi pareja, el más guapo de que viva la vida, o guapa, guapa, Daniela, Daniela, ¿serio o película favorita? ¿serio o película favorita? HCH, no veo series porque veo noticias, bueno, está bien, soy muy raro, no me acuerdo la verdad, pero, ay, hay una que me gusta, no, me gusta, ay, ¿cómo se llama una del corazón? ¿Cómo se llama una que le saca del corazón? ¿Gray Sanar o mí no? No, amiga, la que le, ay, no sé, ¿qué es colombiana? ¿Se llama el paraíso? No, van a tener que poner en los comentarios la que le sacan el corazón. ¡Pálpito! 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 Algo que le quiera decir al mundo, que sean felices y que le des gracias a Dios siempre, por cada cosita que llega a la vida de uno, buena o mala. Muchísimas gracias. No está bien.